El Metro de Medellín deberá pagar más de 3.000 millones de pesos, ya que ocupó predios que no estaban en un convenio firmado con otros municipios del Valle de Aburrá, al utilizar terrenos que no le correspondían para la construcción del sistema. La condena fue proferida por el Consejo de Estado, considerando que el Metro de Medellín incumplió el contrato al no respetar los términos y condiciones de adquisición de algunos de los terrenos que se necesitaban para las obras. Debido a que las obras ya están terminadas, es imposible la evolución de los predios. El proyecto se generó por una demanda interpuesta por municipios asociados del Valle de Aburrá.